Punto por punto La somatización en tiempos de pandemia Si esto te llega a ocurrir o ya te ha llegado a ocurrir es importante que identifiques qué es lo que estás sintiendo cuando llegamos a tener somatización en una situación como lo puede ser enfermedades, como lo puede ser la pandemia, como lo es el asumir alguna situación como nuestra ya en ese momento estamos hablando de un cuadro de ansiedad este cuadro de ansiedad se deriva de muchos factores ya atrás que se están arrastrando como lo puede ser el miedo a perder el control de alguna situación el no saber qué es lo que viene y a través de esto se desatan pensamientos futuristas pensamientos catastróficos que lo que provocan es todavía más ansiedad entonces, cuando tú puedas distinguir entre la realidad que sí vivimos una pandemia que sí estamos en cierto grado en el cual tenemos que tener cuidado, distancia entre otros factores y qué es lo que en este momento de tu vida está generando esta situación cuando tú puedas hacer esta distinción vas a lograr conectar con estas emociones que no te estás permitiendo conectar precisamente para bajar el nivel de ansiedad para bajar esta somatización cómo te vas a dar cuenta si es una somatización o si es una cuestión real hay algo que necesitas conectar y es tu cuerpo y tus emociones en el momento en el que tú puedes identificar la emoción que estás sintiendo en ese momento entonces te vas a dar cuenta si lo que estás sintiendo es algo real o estás somatizando ahora que ya vienen las vacunas a muchas personas le están dando muchísima tranquilidad pero si esto es un factor que continúa en ti entonces tal vez deberías buscar la opción de algún especialista que te pueda ayudar a dar herramientas para canalizar estas emociones que estás sintiendo y se están negando a través de una somatización punto por punto no